Hola gente de Versus, ¿cómo están? Espero que estés súper, súper, súper bien. Hoy vamos a hablar de una película que a mí me voló la cabeza, y esa es... Vidas. Bueno, Justina le va a preparar su cuarto. A mí también me hubiera gustado ser la única. La amante de tu difunto marido viviendo en tu casa que se te suicida en cualquier momento. Usted no puede llorar tranquila porque es la viuda, puede hablar de él porque es su marido. Yo nada que vivir sin usted, que no se imaginaba la vida sin usted. Y al igual que la película de la vez anterior, esta película es otra de Marco Carmevale, que bueno, hizo películas que me volaron la cabeza, pero les voy a contar algo interesante de esta película. Esta película es muy buena, a mí me encantó, pero no es una película que me voló la cabeza cuando la vi. Yo la vi cuando era mucho más chica, y hace relativamente poco la volví a ver, y realmente me gustó mucho. Yo siento que hay películas que tienen como una edad. Si quieren hago un video aparte de eso, pero no sé si les pasa. Hay películas que tal vez las ven en momentos específicos de su vida, son más especiales por haberlos visto en esa edad. Bueno, no me quiero enroscar, así que comencemos. Esta película es muy interesante porque nos va a contar la historia de dos mujeres. Por un lado tenemos a de nuevo la gran Graciela Borges. Yo estoy tratando de vivir mi viudez como puedo. Y te tengo que tener a vos cuestionándome. Si esto que ves no te gusta, agarrá tus cosas y te vas y dejame de joder. Y por el otro lado tenemos a Valeria Bertuccelli, que también es otra gran actriz. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy groso. Que nos va a contar la historia de una señora que pierde a su marido, que su marido fallece. Pero que en ese momento se da cuenta que su marido tenía una doble vida. Y que estaba en pareja. Bueno, el personaje de Valeria Bertuccelli. Así, cuando tu marido fallece, es como, ¿qué? Porque decimos, lo último que le dice el chabón es, por favor, cuídala, no va a poder ella sola. Es como, ¿me estás jodiendo? ¿Cómo me pedís esto? La historia es como ambas viudas transitan esta situación tan difícil como es perder al amor de sus vidas. Tenemos, bueno, de nuevo a Graciela Borges, que fue la esposa de toda su vida, que fue su compañera. Por el otro lado, a Valeria Bertuccelli, que es la amante. Pero Valeria Bertuccelli es bastante particular. Es una amiga que está muy mal emocionalmente. Que la pérdida de Augusto. La pone muy, muy mal. La pone muy triste. Que no puede más con su vida. Que no sabe qué hacer. De nada, es como, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que esto haya sido así? Viví toda una mentira. Pero estas dos mujeres se van a unir. Valeria Bertuccelli le pide ayuda. Que en un momento, Graciela Borges se apiga de ella y la lleva a vivir a su casa. Y bueno, así se desarrolla la trama. Lo muy interesante durante toda la película es que juegan con esto de la madre y la hija. O sea, obviamente no le van a explicar a cada persona, no, mira, no es mi hija. O es como que, mire, a su hija le pasó esto, a su hija le pasó lo otro. Entonces es como, es raro ese juego y me parece interesante. Así que realmente a mí me gustó mucho. Me pareció como muy original. De nuevo la historia. Así que se las súper recomiendo. Está en Netflix, de hecho. Así que se las recomiendo para que la vean. Así que bueno, nada. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, le pueden dar un like, se pueden suscribir y lo pueden compartir con todos sus amigos cinefilos. Nos vemos la próxima. Adiós.